Partamos de este video agradeciendo a los nuevos miembros del canal y también, por supuesto, a los miembros antiguos. Recuerda que puedes volverte miembro pinchando aquí abajito donde dice unirse y vas a tener acceso exclusivo a varios de mis videos. Al mismo tiempo vas a tener acceso temprano a todos los videos que vaya publicando y acceso a nuestro servidor de Discord, donde, aparte de conversar hartas cosas, también nos ayudamos un montón y resolvemos varias dudas dentro de la comunidad de este canal. Te dejo invitado a unirte pinchando el botoncito de abajo. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y en el video de hoy vamos a responder a una consulta o crítica en realidad que se le hace mucho a Apple y es que siempre llega tarde en tecnología o características con su equipo. Y vamos a hablar específicamente acá del iPhone y es porque cada año con cada WWDC y con cada lanzamiento de iPhone sale alguna característica nueva para usuarios de iPhone que ya existía antes en Android. Como por ejemplo, hace una semana la salida del MagSafe Battery Pack que es un cargador externo que carga de forma inalámbrica tu iPhone, pero tiene una característica que en Android existe hace mucho tiempo y que está completamente liberada, que es la carga inalámbrica inversa. Eso quiere decir que tu iPhone puede cargar otra cosa mediante carga inalámbrica. En Android esto existe en Samsung, en Huawei, varias marcas ya lo tienen implementado y funciona perfecto y de maravilla. Pero en iPhone solamente lo vemos limitado a este producto en particular. Yo no puedo, por ejemplo, poner mi iPhone y poner mi AirPods Pro encima y que se carguen de forma inalámbrica a pesar de que me encantaría. Por el momento eso no se puede hacer. Pero hay otras funciones que sí lanza iOS que ya estaban antes en Android de alguna o de otra forma pero llegan tarde. Un ejemplo muy bueno es el Live Text, que es esta función en la cual nosotros topamos una foto o apuntamos con la cámara a alguna cosa y podemos copiar el texto directamente desde la imagen y pegarlo donde nosotros queramos. En una página web, en un blog de notas, en un WhatsApp, en lo que sea. Y esta función existe en Android y se llama Google Lens. La aplicación de Google Lens te permite o también en los teléfonos Pixel, cuando abres la cámara tiene un pequeño botoncito de Lens, te permite copiar texto de una foto o de una imagen o hacer reconocimiento a objetos, etc. Básicamente lo mismo que hace Live Text en iOS. Pero ¿por qué el de iOS llegó tarde? Bueno, a mi gusto no llegó tarde. Llegó. Pero ¿qué pasa? Que Live Text está integrado a nivel de sistema operativo. Entonces, cada vez que yo quiero, por ejemplo, pegar algo en algún lugar, me da la opción de Live Text. No necesito abrir la aplicación de Google, meterme a Google Lens o tener específicamente un Pixel y prender la cámara. No necesito hacer eso. Está integrado de tal forma dentro del mismo sistema operativo que funciona perfecto. Perfecto. Y de verdad, a lo mejor le falta un poquitito en reconocimiento de objetos porque Lens puede reconocer diferentes objetos. Por ejemplo, puedo escanear esto y sabe que son AirPods y me va a mostrar la página de Apple, me va a mostrar dónde comprarlo, las mejores ofertas, lo que sea. O sea, el iPhone a lo mejor todavía no hace eso, pero empezó ya a hacerlo con mascotas. Puedo apuntar a un animal y me puede decir de qué raza es, qué tipo de animal es, lo que sea. Que obviamente no es una utilidad para todos los días, pero la verdad es que usuarios de Android, ¿quién ocupa Lens todos los días? Nadie. Así que sí, es una característica que es un muy buen ejemplo de por qué Apple siempre llega tarde con algunas características y es que cuando lo aplican, lo aplican bien. No es, toma, ahí tienes una característica desarrollador y por favor implementala como mejor te parezca. No, es nosotros inventamos esta cuestión, nosotros la ponemos directamente en el sistema, queda integrado para todo y funciona perfecto desde el día uno. Yo estoy ocupando ahora la beta número 3 de desarrollador de iOS 15 y la verdad es que esa característica en particular me tiene fascinado. No la ocupo todos los días porque obviamente no es necesario, no ando copiando texto de fotos todos los días, pero sí es una característica muy útil cuando se necesita y es tan fácil de usar, tan intuitiva de usar, que está muy, muy, muy bien lograda. Y además, con el sistema de integración, el ecosistema de Apple hace que yo pueda escanear algo, por ejemplo, con mi teléfono y pegarlo directamente en mi iPad o pegarlo directamente en mi Mac, pasarlo de aquí para allá. Es otra, otra cosa. Un buen ejemplo nuevo, los focos. Esta característica de iOS 15 permite que nosotros elijamos un estado actual, como por ejemplo trabajo, por ejemplo, estoy manejando mi auto, lo que sea, y filtra las notificaciones para que solamente me lleguen las que yo autorizo dentro de ese estado. Por ejemplo, si pongo trabajo, solamente me van a llegar correo electrónico, me van a llegar correos corporativos y todo lo que es red social se va a apagar, lo cual te permite enfocarte en una tarea específica. Esto existe en Android hace harto tiempo, pero el nivel al que llegó Apple cuando lanzó esta característica hace un par de semanas atrás es completamente diferente porque está integrado con mi Mac, con mi iPad, incluso con mi Apple Watch. Yo puedo decirle al Apple Watch o seleccionarlo directamente en la pantalla que me cambie de mi perfil personal al perfil de trabajo y automáticamente todos mis dispositivos se pasan al perfil de trabajo. No es que uno por uno tenga que hacerlo. Entonces, quiero ver una empresa que maneje equipos de Android, en la cual, por ejemplo, en Samsung, yo ponga eso en mi teléfono y se me aplique, no sé, a un Chromebook, no sé, o a un laptop de Samsung. No pasa. Ese nivel de integración no llega. Y a eso es a lo que quiero llegar con esta respuesta. ¿Por qué Apple siempre llega tarde? Porque se preocupa de hacer las cosas bien, se toma su tiempo, a veces, lamentablemente, se toma mucho tiempo, pero la integración y el ecosistema que hay entre todos los dispositivos de la manzana hace que esas mismas tareas se demoren más. El ejemplo de los Focus es el mejor ejemplo, porque es una característica que existe hace mucho, es, la verdad, sencilla, no es algo que se tenga que pensar mucho. De hecho, los mismos de Apple dijeron, oye, los Focus nos demoramos una semana en programarlo. A lo mucho. Pero lograr esa integración entre todos los demás les tomó casi un año. Entonces, ese es el trabajo que finalmente hace que todo se demore, pero que cuando ya salió la característica funcione como magia. Ahora, todo esto puede sonar muy Apple fanboy y lo más probable es que vea varios comentarios ahí abajo diciéndolo y aprovechando que estás en los comentarios, pincha el botón de suscribirse, activa la campana de notificaciones y déjale un like a este video. De esa forma, este video va a llegar a más gente y ayudas un montón al canal. Suscribirse es completamente gratis. Simplemente pincha el botoncito rojo que aparece acá, no acá en el video, sino que más abajo y suscríbete a este canal. Y sí, puede ser que suene como Apple fanboy, pero es que no solamente Apple le copia a Android, sino que también a Android le copia de vuelta algunas características a iOS y hay cosas que se han lanzado en iOS, específicamente cosas gráficas. Acá sí hay que ser un poquitito más específico porque en el look de iOS es donde más se destaca respecto de Android. Y es que Android tiene diferentes capas de personalización por cada marca que existe de teléfono y a veces incluso por cada modelo tienen diferentes capas de personalización. Y algunas marcas han decidido copiar de cierta forma el look de iOS para parecerse un poquitito más. Y si bien son pocas las cosas que Google le copia a iOS o a Apple, sí las hay. Si conoces alguna, coméntala abajito porque como yo no ocupo Android, no me las sé absolutamente todas. Pero bueno, ya me voy a ir instruyendo en esos temas también. Ahora, ¿qué pasa con el equipo de Apple? Es que el equipo tiene una orden clara y es enfocarte en el ecosistema. El ecosistema de Apple es parte fundamental de lo que es el negocio de la manzana. ¿Por qué? Porque mientras más dentro del ecosistema tú estás, más difícil es salirte del ecosistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas a ese nivel de integración, que esto también lo hemos hablado en otros videos, sientes un nivel de comodidad y de confort que es muy difícil reemplazar con otras marcas. Por ejemplo, si quisiera cambiarme a un teléfono Android, ya no podría hacer muchas de las cosas que hago ahora y la integración que tengo entre mis dispositivos, la pierdo completamente. Completamente, pero 100%. Ya no sería lo mismo poder trabajar si solamente cambio un dispositivo. Quizás eso no pase con el iPad, pero ¿por qué? Porque le doy un uso diferente. Pero de todas formas, si algo lo cambio, ya altera ese ecosistema al cual estamos acostumbrados. Y esa básicamente es la misión del equipo de Apple. Crear un ecosistema que sea tan eficiente, que sea tan intuitivo y que funcione tan bien para sus propios dispositivos que te sea muy difícil salir. Así que espero ya con esto haberles aclarado esta duda y por qué Apple llega a veces muy tarde o a veces tarde o simplemente llega con algunas características. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y le vamos a dar la gracia a nuestro patrocinador de hoy, MacMobile, que es el mejor servicio técnico de Mac en Chile. Cualquier problema que tengas con tu equipo puedes enviarlo o llevarlo a las oficinas de MacMobile y ellos se van a hacer cargo de tu equipo. Lo van a dejar como nuevo. Además, menciona que vas de parte de Christian Plaza y te van a hacer un descuento en el presupuesto final. ¡Suscríbete al canal!